Esperar no es fácil. Esperar no es fácil. Geraldo, te tengo una sorpresa. Hurray! ¿Qué es? La sorpresa es una sorpresa. ¿Es grande? Sí. ¿Es bonita? Sí. ¿La podemos compartir? Sí. ¿Sí? No puedo esperar. Tendrás que hacerlo. Esperar. ¿Qué? ¿Por qué? La sorpresa todavía no está aquí. Sí. Así que tendré que esperarla. Sí. Caray. Bueno, si tengo que esperar, esperaré. Estoy esperando. Esperar no es fácil. Cerdita, ya quiero ver tu sorpresa. Lo siento, Geraldo, pero tenemos que esperar. Caray. Me cansé de esperar. No creo que tu sorpresa valga toda esta espera. Yo ya no espero más. Bueno, esperaré un poco más. Valdrá la pena. Caray. Cerdita, hemos esperado demasiado. Está oscureciendo. Está oscureciendo mucho. Dentro de poco no podremos vernos. Dentro de poco no podremos ver nada. Hemos esperado el día entero. Bueno, hemos esperado y esperado y esperado. ¿Y para qué? Para eso. ¿Y para qué? Esto merecía la espera. Lo sé. Mañana por la mañana quiero mostrarte el amanecer. No puedo esperar. No puedo esperar.